Bien, seguimos con esta cobertura especial, Semana Santa Global dos mil veintiuno para saber lo que pasa ya. En estos momentos nos encontramos en Pina Sumplay con Angira López, la cual nos va a estar comentando un poco acerca de los horarios y de cómo ha sido el tráfico de personas en esta sucursal en Multiplaza La Romana. Buenos días, Angira. Muy buen día. ¿Cómo ha sido el tráfico de personas? ¿Cómo lo has visto? A diferencia de años anteriores. Excelente. Vienen a buscar algo específico, pero vienen a buscarlo. Que prácticamente ya saben lo que van a buscar. Exactamente, sí. Ya ellos ya saben lo que vienen a buscar. Sobre todo, el horario a qué hora están abriendo y a qué hora están culminando sus labores. Bien. Hoy abrimos a las nueve de la mañana y cerramos a las siete de la noche. Ya mañana domingo estaremos hablando de nueve de la mañana a dos de la tarde. Bien, bien, Angira. Angira, ya por último, para cerrar un mensaje, por favor, positivo a esas personas que salen de su casa. Lo primero que le podemos decir es prudencia. La prudencia ante todos, manejar, si manejan, no tomen. Así es, ya saben, señores, si manejan, no tomen. Recuerden que este es Operativo Semana Santa Global 2021 para saber lo que pasa ya. Esta cobertura llega a ustedes gracias a Pintura Tropical Ambiente, Multiplaza La Romana Highway y The Travels y Even Animal. Regresamos a los estudios. Trabajgery. Agira.